Amor y control de Rubén Blades en el álbum Amor y control en 1992 a su madre de Rubén Blades la cubana doña Anolan Bellido de Luna le da cáncer y como dice Rubén la agonía duró un año no tenía cubre ese cáncer ahí es donde Rubén se inspira y realiza la canción es a la segunda oportunidad que te ofrece la vida la familia es la protagonista Amor y control es un homenaje a su madre Rubén la que los seis del solar la querían mucho y terminó siendo un éxito mundial familia es familia cariño es cariño si te gustó escúchala Radio Capuzón la familia y yo tenemos que atenderte yo oh 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 oh